Después de la segunda batalla de Jarkov, el ejército alemán del sur continuó su avance hacia el Cáucaso el 7 de julio de 1942 en la conocida Operación Azul. Para ello, el grupo de ejércitos del sur se reorganizó en dos grupos. El grupo de ejércitos A con el objetivo de capturar los campos petrolíferos en el Cáucaso y el grupo de ejércitos B con el objetivo de avanzar en dirección al Volga y capturar la ciudad de Stalingrado. Una vez que llegaron a la ciudad de Stalin, los soviéticos resistieron a más no poder en una intensa lucha callejera durante varios meses. Para fines de noviembre de 1942, una gran contraofensiva soviética arrolló a los ejércitos del eje y embolsó al sexto ejército alemán del general Paulus y parte del cuarto ejército Panzer dentro de Stalingrado. Finalmente, el 31 de enero de 1943, los oficiales al mando del sexto ejército se rindieron y aproximadamente 90.000 alemanes fueron hechos prisioneros. Mientras tanto, los ejércitos soviéticos continuaban su contraofensiva en toda la línea del Frente Sur, desde Boronés hasta Rostov, en la conocida Operación Saturno. El objetivo prioritario de esta operación era aislar al grupo de ejércitos A del grupo de ejércitos B y del grupo de ejércitos del Don, que fue creada después de la contraofensiva soviética en Stalingrado. Siendo incapaz de mantener la línea del Volga, el grupo de ejércitos B y del Don obligó a retirarse al grupo de ejércitos A por Crimea y Rostov antes de quedar atrapados. Incentivados por los éxitos, el 5 de febrero, los soviéticos continuaban su avance por el norte, acercándose a las ciudades de Kursk, Belgorod y Kharkov. Simultáneamente, más al sur, las fuerzas soviéticas de los frentes sudoeste y sur desbordaron las defensas alemanas y abrieron una brecha de 50 kilómetros. Los soviéticos organizaron un potente grupo móvil con numerosos tanques, llamado Grupo Popov, por su comandante Marquian Popov. Mientras más al sur, sus fuerzas presionaban sin parar a las fuerzas alemanas, logrando expulsarlos de Rostov. Sin embargo, ante la complicada situación que tenían los tres grupos de ejércitos en el sur, las potentes divisiones de la CSS, la DAS Reich y la Leibstandarte, integradas del recién formado cuerpo Panzer SS, habían llegado desde Francia y tomaron posiciones en torno a Kharkov, esperando la ofensiva soviética. Finalmente, el líder alemán autorizó a Manstein para evacuar todo el margen sur y formar una nueva línea de defensa menos expuesta al otro lado del río Mius. Las fuerzas del frente de Boronés recibieron órdenes de avanzar hacia el río Dnieper. El sexto ejército y el primer ejército de guardias debían avanzar hacia el oeste, hacia Dnipro y cruzar el Dnieper. Más al sur, el grupo blindado móvil denominado Grupo Popó estaba maniobrando al sur desde Slavyansk hacia la retaguardia de las posiciones del primer ejército Panzer y el destacamento de Holit con el objetivo de cercarlos junto al mar de Azov. Al sur de este sector, fuerzas soviéticas de los frentes suroeste y sur intentaban romper a través de las posiciones del Mius desde el este. Ante el colapso total en el sur, el 12 de febrero de 1943, el mando alemán hizo una serie de reorganizaciones y creó nuevamente el Grupo de Ejército Sur a partir de las fuerzas destrozadas de los antiguos grupos de ejércitos A, B y Deldon bajo el mando de Erich von Manstein. El 14 de febrero de 1943, las avanzadas soviéticas se encontraban muy cerca de Harkov. Hitler había dado órdenes expresas de que Harkov fuera defendida a cualquier precio por el cuerpo Panzer SS. No obstante, el general Paul Hauser sabía que sus tropas quedarían cercadas en caso de intentar retener la ciudad. En esa mañana, intentó contactarse con el cuartel general de Lanz para solicitar permiso de retirarse de Harkov esa misma tarde del 14 de febrero. Como no recibió respuesta, Hauser, en un acto de audacia, ordenó la retirada por iniciativa propia. El día 15 de febrero, las tropas soviéticas hicieron su entrada en Harkov, enfrentándose solo a elementos de retaguardia del cuerpo Panzer SS. Hitler se puso furioso por la pérdida de Harkov. En su lugar, responsabilizó a Lanz, quien perdió su mando a favor del general, Werner Kempf. La situación tras la caída de Harkov era lo suficientemente grave para que Hitler se decidiera a visitar personalmente a Manstein en su cuartel general de Saporosje, a donde llegó el mediodía del 17 de febrero. Von Manstein procedió a ponerle al corriente de la inestable situación de su grupo de ejércitos, proponiendo finalmente su plan a Hitler. El plan consistía en un ataque doble a la penetración soviética. Por el norte, a cargo del cuerpo Panzer SS, y por el sur, atacaría el cuarto ejército Panzer. Después girarían hacia el norte para atacar el área de Harkov y reconquistar la ciudad. Aunque Hitler al inicio se rehusó a aceptarlo, finalmente no tuvo más remedio que permitir a Von Manstein llevar a cabo su plan. Nada parecía detener al ejército rojo al sur de Ucrania hasta el 18 de febrero, ya que el mariscal Erich Von Manstein decidió poner en práctica su plan de lanzar una contraofensiva a sabiendas de que las fuerzas soviéticas se habían confiado, alargando excesivamente su línea de suministros y penetrando demasiado en territorio enemigo, a pesar del desgaste sufrido. Guiados por la falsa impresión de que los alemanes estaban retirándose hacia el Dnieper, el alto mando soviético no prestó atención a los informes de reconocimiento aéreo que informaban de concentraciones de blindados alemanes en la retaguardia. Sin saberlo, las tropas soviéticas iban directas a la trampa que hábilmente los había preparado Manstein. Para el 19 de febrero habían llegado a Poltava unidades de la 3ª División de la SS Totenkopf, quien se uniría al cuerpo Panzer de Hauser. La contraofensiva alemana comenzó el 20 de febrero de 1943. Hoth lanzó a sus 5 divisiones blindadas al ataque de su 4º ejército Panzer. Las 3 divisiones del cuerpo Panzer SS atacaron desde el norte, partiendo desde Poltava, mientras que las del 48 cuerpo Panzer lo hicieron desde el sur. La súbita maniobra de las fuerzas móviles alemanas aisló rápidamente a las fuerzas avanzadas soviéticas, las cuales resultaron arrolladas. Mientras tanto, el 1er ejército Panzer había atacado al muy debilitado grupo móvil de Popó, con las fuerzas del 40 cuerpo Panzer, rodeando y aniquilando a gran parte de las fuerzas soviéticas en torno a Pavlograv. Las unidades soviéticas de vanguardia, superadas en número y cortas de combustible y suministros, fueron obligadas a retirarse precipitadamente hacia el este. La fase inicial de la contraofensiva había sido un éxito completo, logrando desorganizar y desbaratar por completo el avance soviético hacia el Dnieper. Las avanzadas unidades soviéticas del 6º y 1º ejército habían sido apartadas y suprimidas en apenas 4 días de lucha, por lo que se daban las condiciones para proseguir la ofensiva en dirección a Jarkov. El 25 de febrero, Manstein dio órdenes para que sus dos ejércitos Panzer avanzaran, formando una sólida unidad en dirección al norte, en preparación al ataque contra Jarkov. Así, mientras el 4º ejército Panzer de Hoth debía aproximarse a la ciudad desde el suroeste, el 1er ejército Panzer de von Mackensen lo haría desde el sur, cortando la retirada de las fuerzas soviéticas hacia el Donetsk. Por su parte, el cuerpo Panzer SS atacaría desde el oeste, para cubrir el flanco izquierdo de las unidades alemanas que avanzaban desde el sur. Esta segunda fase de la contraofensiva alemana comenzó el 1º de marzo, alcanzando pronto buenos resultados. El asalto de los dos ejércitos blindados alemanes arrolló a las debilitadas fuerzas soviéticas y avanzó implacablemente hacia el norte. El 4º ejército Panzer avanzó cerca de 80 kilómetros en cuatro días, embolsando a una fracción del 3er ejército de tanque soviético en Krasnograv. Al mismo tiempo, el cuerpo Panzer SS se abría camino desde el oeste, eliminando toda oposición a su paso. Para el día 6 de marzo, tanto el cuerpo Panzer SS como el 4º ejército Panzer se encontraban a sólo unos pocos kilómetros de Harkov. El día 9, Houser ordenó sellar la ciudad, desde el oeste y el norte, llevar a cabo un reconocimiento y, si era posible, con las fuerzas presentes, tomarla. La División Leibstandarte penetró en la ciudad el 11 de marzo, abriendo camino a las tres divisiones Panzer de la SS, que debían abrirse en abanico para atacar Harkov desde tres direcciones. La Totenkopf desde el noroeste, la Leibstandarte desde el norte, mientras que la Dachreich lo haría desde el oeste. Las divisiones formaron diversos Kampfgruppe para controlar las principales carreteras y accesos a Harkov. Frente a ellas, el muy debilitado 3º ejército de tanque soviético defendía la ciudad. Tras vencer una obstinada resistencia inicial, la Leibstandarte pudo abrirse paso hacia los suburbios de Harkov el mismo 11 de marzo. Un intento de contraataque soviético en dirección al sur fue frustrado por la oportuna aparición de la División Panzer-Granadier-Grosztoichland, que había avanzado para proteger el flanco izquierdo del cuerpo Panzer SS. El avance de Jot desde el sur, por su parte, se estaba viendo obstaculizado por la 25ª División de Guardias que había detenido al 40 cuerpo Panzer a unos 45 kilómetros al sur de la ciudad. Hauser envía a la Dachreich desde Harkov para atacar a los soviéticos por la retaguardia. La captura de la ciudad quedó en manos de la Leibstandarte, mientras la Totenkopf protegía el perímetro. Elementos de la Leibstandarte, en una serie de duros combates callejeros, en algunos casos casa por casa, lograron tomar el lado norte de la ciudad y abrirse paso hacia el centro, entre los días 12 al 13 de marzo, si bien a costa de considerables bajas. Para el día 15, los alemanes controlaban toda la ciudad, excepto algunos distritos del sur. Esto terminaría hasta el 16, fecha en la que Harkov quedó nuevamente en manos alemanas, concluyendo de este modo la tercera batalla por la ciudad. Al norte, la División Großdeutschland conquistó Borosovka y elementos del cuerpo Panzer SS avanzaron hacia Belgorod. El 17 de marzo, el 69 ejército soviético, el cual se encontraba defendiendo Belgorod, fue incapaz de ofrecer una resistencia efectiva y comenzó a retirarse para evitar ser rodeado por las fuerzas alemanas. Al siguiente día, el cuerpo Panzer SS entró en la ciudad. Hitler ordenó condecoraciones para las divisiones de las Waffen SS que habían participado en la lucha y dispuso bautizar como Leibstandarte Platz a la plaza principal de Harkov. En esta batalla, el Ejército Rojo sufrió aproximadamente 86.000 bajas. Y el Ejército del Eje, aunque es desconocido, se calcula 11.500 bajas, esto en base a las pérdidas de los cuerpos Panzer. Por si fuera poco, a raíz de esta derrota soviética, el grupo de Ejército Sur recuperó la iniciativa en el frente oriental y situó al Eje en una posición fácil para desencadenar una nueva contraofensiva de verano en la próxima batalla de Kursk.